Hace un par de días el presentó ante el Congreso Mexicano restos alienígenas que afirmaban son reales. El dueño de los supuestos restos es Jaime Maussan, un ufólogo, el cual aseguró haber encontrado a esta criatura en Nazca, presentando documentos incluso orientando a cualquier científico que lo investiga para desmentirlo. Dejamos de lado que Jaime Maussan ya había presentado pruebas parecidas en el 2017 las cuales fueron desmentidas. Centrémonos en esta, y resulta que la supuesta criatura en realidad sí había sido analizada por otra gente en el 2021 por el canal Científicos contra los Mitos. En este se presentó exactamente los mismos restos, incluso las mismas fotos, y se comprobó que era algo armado a base de diferentes huesos humanos mal colocados. ¿Por qué crees que se parece tanto a un alien estereotípico de las películas de Hollywood? El cráneo realmente es solo el de una llama rotada y recortada, encaja perfectamente, no es un alien o reptiliano. Jugaron al rompecabezas con diferentes restos momificados para crear esta cosa y engañar a las personas, es anatómicamente insostenible. Se cree que Jaime Maussan solo ha rotado estos huesos para que encajen mejor, pero aún así no tiene sentido por donde lo veas. Por lo que no, no es real.